Un podcast en grande es el programa de Central Electoral, donde aprenderemos de la convivencia en sociedad. Escucho cada 15 días un podcast en grande para aprender nuevas cosas a través de Central Electoral. Un podcast en grande. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de un podcast en grande. Yo soy Mariana Bernis. Y yo soy Nicolás Muro. El tema de hoy es la importancia de expresar nuestra opinión en la consulta infantil y juvenil 2018. Mariana, ¿por qué crees que es importante que niñas y niños participemos en este tipo de actividades? Pues a mí me parece que es importante porque deberíamos de tener una opinión y la tenemos, pero todavía hace falta que la respeten. Y cuando eso pase, este será uno de los países en los que tomen en cuenta las decisiones de los niños. Y tú, Nicolás, ¿por qué crees que es importante que todos los niños y niñas participemos en este tipo de actividades? Yo creo que es importante porque, pues para que nos escuchen, para que tomen en cuenta nuestras opiniones y puedan hacer, pues lo que digamos posible. Pero también nos gustaría que las niñas y niños que nos están escuchando nos platiquen por qué es importante participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Y para eso nos pueden llamar al teléfono en cabina 56284200 en la extensión 343258. ¿Por qué los adultos hablan de eso? Para entenderlo, hoy vamos a entrevistar a... A Itzel Ortiz. Ella es líder del Proyecto de Educación Cívica y Capacitación Electoral del INE. Hola, Itzel. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, lista para responder a sus preguntas. Muy contenta de estar con ustedes. Itzel, ¿qué es una consulta? Una consulta es un medio de participación. Es una forma que tiene un gobierno para tomar en cuenta la perspectiva que las personas tienen sobre algún tema en particular, que en general es un tema de asunto público, es decir, que nos interesa a todos, es de interés de todos. ¿Para qué es la consulta infantil? Bueno, la consulta infantil y juvenil es un espacio en el cual la población infantil y adolescente, o sea, ustedes, niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años, tienen la oportunidad de expresarse y ejercer su derecho a participar sobre temas que tienen que ver con su vida cotidiana. El INE ha estado muy interesado en abrir este espacio de participación desde 1997 y ha hecho varias consultas infantiles para que no solamente los adultos puedan ir a votar en las elecciones, sino que también ustedes, como niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes, puedan ejercer su derecho a participar. ¿Y una consulta es igual a las elecciones? No, una consulta no es una elección. Es una forma de participación. Una elección es una forma de elegir y una consulta nada más es una forma de conocer una opinión sobre algún tema en particular. ¿Sobre qué temas nos van a preguntar? En esta ocasión buscamos conocer lo que las niñas y los niños opinan en materia de igualdad, es decir, queremos identificar aquellos impedimentos, obstáculos que pueden tener para que los niños y las niñas ejercen sus derechos por igual y que sean tratados de la misma manera porque estamos convencidos de que es necesario identificar esos obstáculos y lograr superarlos en conjunto como sociedad. ¿Pero por qué es importante que niñas y niños conozcamos sobre la igualdad? Porque la igualdad, la inclusión, es un derecho humano fundamental y que todos seamos iguales es fundamental para un gobierno democrático y para que todos y todas tengamos garantizada nuestra participación. En una democracia como la que aspira a construir el INE no puede haber diferencias de participación y tiene que estar garantizada esta participación para todos por igual. Oye, Itzel, ¿en todas las escuelas se puede participar? No en todas, solo en aquellas que se hayan registrado para participar con nosotros, pero ya hay más de 12 mil escuelas en todo el país que van a estar participando y seguramente algunos de ustedes ya tendrán y ya conocerán si en su escuela o no va a estar porque habrá carteles pegados por ahí, los directores, los maestros se van a acercar con ustedes para invitarlos a participar, pero si no es así, no importa, hay otras formas para participar, va a haber casillas en espacios públicos, en plazas y en otros lugares para que ustedes puedan tener garantizada esta participación. ¡Wow! 12 mil es un número bastante grande. Y yo tengo una pregunta, ¿qué si en mi escuela no hay casillas? ¿Puedo participar en otra que me quede cerca? Si no hay casilla en tu escuela, más bien puedes buscar otro lugar en donde participar. Para eso tenemos un aplicativo que pueden bajar en su celular o decirle a sus papás que lo bajen, se llama INEMAPS y ahí van a poder localizar su casilla, van a poder buscar alebrijes y donde hay un alebrije va a haber una casilla infantil y si no pueden entrar a la página del INE www.ine.mx y ahí pueden buscar en cada entidad donde van a haber casillas de la consulta infantil. Si no hay en su escuela, muy probablemente estén en una plaza muy cercana o en algún centro comunitario muy cerca de ahí de su escuela, porque tenemos más de 19 mil casillas en todo el país, así es que hay una gran oportunidad para que todos participen. ¿Cuáles son las formas de participar? Bueno, hay varias formas. Es muy importante que conozcan que va a haber casillas en escuelas, en el espacio público, plazas, centros comunitarios a lo largo de todo el país. En esos lugares también va a haber diferentes formas de participación, pueden tener una boleta en papel, también pueden participar a través de un dispositivo móvil o teléfono que ahí va a estar en esas casillas y también va a haber boletas en lenguas indígenas y en sistema braille para que todas y todos podamos participar por igual. Yo entiendo lo que es el sistema braille, pero seguramente muchos de los que nos están escuchando ahora pueden no entenderlo muy bien. Entonces, ¿podrías explicarnos cuál es el sistema braille? Así es. El sistema braille es un sistema mediante el cual las personas que tienen algún problema de debilidad visual pueden participar con una boleta que está marcada para que ellos puedan identificar con sus dedos las letras y las figuras que pueden elegir en la consulta. Este sistema está hecho para garantizar la inclusión. Como les decía, no queremos que nadie se quede sin participar. Entonces, tenemos traducciones efectivamente a 18 variantes de lenguas indígenas y también en el sistema braille para que cualquier persona pueda participar. Es muy importante decirles que estas personas que puedan presentar alguna discapacidad o debilidad visual pues se acerquen con el voluntario que va a estar ahí apoyándolos en la casilla infantil y juvenil para que puedan recibir cualquier apoyo, ya que todos saben perfectamente qué hacer para dar una ayuda en particular a aquellas personas que lo necesiten. Oye, en consultas pasadas las boletas se dividieron por edades. ¿Este año será igual? Sí, también para que todos puedan participar de acuerdo a su propio desarrollo hay tres tipos de boletas, divididas en tres edades, una es de 6 a 9, otra es de 10 a 13 y otra es de 14 a 17 años. Sin embargo, también para los más chiquitos, antes de los 6 años pueden participar a través de unas hojas de expresión gráfica que son hojas donde van a poder dibujar simplemente lo que piensan acerca de la perspectiva de género y la igualdad. ¿Cuál es el procedimiento? O sea, ¿los niños y las niñas tenemos que llegar con nuestros papás? Sí, el procedimiento es primero hay que ubicar su casilla. Entonces pueden hablar a Inetel también o pueden consultar la página de internet del INE o en el aplicativo que les comenté lo bajan en su teléfono y ahí pueden identificar y además jugar. Está muy padre porque pueden ir buscando casillas mientras van acercándose a diferentes zonas de su ciudad o de su entorno y ahí pueden identificar su casilla. Luego, pues hay que decirles a los papás que los lleven a participar. Hay que también, si ustedes tienen ganas de participar, es muy importante que les digan no nos podemos perder papá y mamá esta oportunidad para participar. Llévanos a la casilla infantil y juvenil, identifican su casilla, van a la casilla y ahí un voluntario estará esperándolos para atenderlos y les dará su boleta infantil respectiva o bien les prestará el teléfono para que puedan participar a través de los teléfonos celulares ahí mismo en la casilla. ¿Nos marcarán el dedo como en las otras consultas? Sí, Nicolás, al final de su participación les van a marcar el dedo pulgar con tinta vegetal que cuando lleguen a su casa se les daban las manos y va a desaparecer pero con lo que sí se van a quedar es con una pulsera que va a ser un distintivo de participación que va a servir para que ustedes puedan llegar a sus casas con sus familias, primos, primas, con sus amigos y amigas a invitarlos a participar y a decirles que pues nadie se puede quedar atrás y participar en la consulta infantil y juvenil 2018 es súper importante. ¿Y qué pasará con los resultados de la consulta? Bueno, los resultados de la consulta se van a recuperar, estos resultados los vamos a conocer y analizar y a presentar a otras instituciones para que puedan tomar decisiones y conocer los principales problemas y las preocupaciones que las niñas, niños y adolescentes ustedes tienen y que puedan actuar en consecuencia y tomar decisiones para, sobre todo en este caso, como ya les mencioné, que se trata de eliminar las barreras que impiden el crecimiento igualitario entre niños y niñas y tomar decisiones al respecto e implementar políticas y acciones que ayuden a cambiar estos problemas y a convertirlos en oportunidades para su desarrollo. Ya sabemos que las formas de participar serían en formato electrónico, en boletas impresas, en braille y lenguas indígenas y en los lugares van a ser escuelas, plazas públicas y en algunos módulos del INE. Pero, ¿hasta cuándo vamos a poder participar? Van a poder participar del 17 de noviembre al 25 de noviembre. Ahí tocan dos fines de semana, uno muy largo porque es puente, el del 17 al 19 es puente, así es que ahí tienen mucha oportunidad de decirle a sus papás que los lleven a participar. Y también sobre lo que decías, Mariana, es muy importante esto para nosotros recalcar que tenemos varias formas de participación en las escuelas, en el espacio público, en lenguas indígenas, en boletas braille y decir también que aquellas personas que no sepan leer y escribir también pueden ir y participar en este método de participación que les decía de hojas de expresión gráfica y también pueden ir y acudir y, ¿por qué no? expresar su opinión como todas y todas los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a hacerlo. Ahora, yo tengo una pregunta. Hay boletas en lenguas indígenas. A esos niños que vayan y utilicen esas boletas, ¿va a haber gente que les diga, o sea, en lengua indígena, que les diga lo que tienen que hacer o solo tienen que leer la boleta? Es muy importante tu pregunta, Mariana. Mira, hay personal del INE en 300 distritos, es decir, en 300 secciones de todo el país, que se han dado a la tarea de investigar cuáles son las necesidades específicas de la comunidad para responder a ella y ellos mismos han identificado las lenguas indígenas a los que se necesitan traducir. Fíjense que cada lengua indígena tiene muchísimas variantes, es decir, hay lenguas que estamos traduciendo hasta en una misma lengua, hasta en cinco variantes diferentes, porque en cada zona hay una particularidad. Entonces, en cada zona se eligió esta variante que correspondía para poder atender a la población indígena y ahí precisamente también ya esas casillas están preparados para atender a las personas que hablan lengua indígena y es muy importante decir que en la misma comunidad también ellos ya están acostumbrados muchas veces a hablar en lengua indígena y en español y si no, ahí el voluntario, la voluntaria encargada de la casilla estará capacitado debidamente para atender a estas personas. Bueno, Itzel, muchísimas gracias por haber venido a un podcast en grande. ¿Hay algo más que nos quieras comentar? Pues sí, que no hay opiniones chiquitas para el INE, que todas las opiniones son muy importantes y que Mariana y Nicolás ojalá puedan convencer a muchísima gente de sumarse a la consulta infantil y juvenil y que gracias a ustedes y a sus opiniones podamos ayudar a construir un México más incluyente y más igualitario para todos y todas. Muchas gracias. Ella es Itzel Ortiz Zaragoza, líder del proyecto de educación cívica y capacitación electoral del INE. Muchas gracias a ustedes, Mariana y Nicolás. Nos vemos en la consulta. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones culturales con Iker Prado. Carteleras, agenda y qué hacer para divertirnos. Recomendación cultural. La primera recomendación para este fin de semana es una obra de teatro llamada Válepska que trata de la historia de una niña albina que se enfrenta a las miradas de los extraños en su primer día de clases y gracias a su maestra descubre que no es diferente a los demás. Esta divertida obra se va a presentar todos los domingos de noviembre a las 12 horas en la Casa Rivas Mercado, que está ubicada en la calle Héroes Número 45 de la Colonia Guerrero La segunda recomendación es una lectura muy corta que tiene mucho que ver con el derecho que las niñas y los niños tenemos a expresarnos. Se llama Mo. Es una propuesta literaria del libro Baalcheo, Fábulas Mágicas de las Tierras Mayas y que forma parte de la colección de libros Árbol del INE. A través de la historia de Mo, ¿por qué la guacamaya es la mensajera del maya? Podemos aprender que todas y todos tenemos derecho a expresarnos y a ser informados de los asuntos que nos interesan. Esta lectura es para niñas y niños. Se llama Mo y la puedes encontrar gratis en la biblioteca digital del INE. A través de la página de internet, biblio.ine.mx biblio.ine.mx Yo soy Iker Prado y estas fueron las recomendaciones culturales. Un podcast en grande Esto fue un programa más de un podcast en grande. Yo soy Mariana Bernis Y yo soy Nicolás Muro y los invitamos a que no se pierdan la próxima emisión de un podcast en grande. No olviden asistir a las casillas de la consulta a partir de hoy, sábado 17 al 25 de noviembre, porque con nuestra opinión ayudaremos a construir el país que todas y todos queremos. En la consulta infantil y juvenil 2018 no hay opiniones chiquitas. Y para despedir esta emisión, vamos a escuchar la canción Lo que te gusta hacer, del elenco Junior Express de Disney Junior. ¡Bye, bye! ¡Chao, amigos! Hacer una canción puede ser algo muy divertido No se necesita para hacer una canción tener ningún motivo Solo necesitas abrir tu corazón Y las ganas de compartir una emoción Con tus amigos Un podcast en grande Un podcast en grande es el programa de Central Electoral Donde aprenderemos de la convivencia en sociedad Escucho cada 15 días Un podcast en grande Para aprender nuevas cosas A través de Central Electoral En el Instituto Nacional Electoral, hoy te queremos escuchar En la consulta infantil y juvenil 2018, del 17 al 25 de noviembre Tu voz es lo más importante para nosotros En esta consulta, el tema es perspectiva de género y derechos humanos Pronto te diremos dónde encontrar tu casilla Invita a tus amigos y amigas y participa Central Electoral Central Electoral Central Electoral Gracias por ver el video.